El día de hoy vamos a elaborar una receta con rabillo de cadera proveniente de los Estados Unidos, al más puro estilo del Medio Oriente. Para nuestra receta, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos estos steaks, y lo vamos a marinar con una preparación a base de yogurt, cilantro, menta, comino y un poco de jugo de limón. Una vez que hemos picado el cilantro, vamos a ponerlo en un bowl. De igual manera que con el cilantro, vamos a tomar las hojas de menta y las vamos a cortar de una manera sumamente irregular. Esto va a ser también parte importante de nuestra marinada. Los dos últimos ingredientes a añadir van a ser el yogurt, un poco de jugo de limón, y el toque que va a determinar los sabores del Medio Oriente, comino. Vamos a elaborar una pequeña ensalada que va a ser sumamente refrescante. Vamos a utilizar pepinos, tomate cherry, vamos a añadir un poco de sal, un poco de pimienta, orégano y aceite de oliva. Añadimos aceite a una sartén muy caliente y posteriormente vamos a ir colocando la carne poco a poco. Esta carne la podemos cocinar de esta manera en una sartén o bien rocizarla en un horno o sobre una parrilla y el resultado va a ser verdaderamente ideal. Vamos a montar nuestra carne sobre un poco de pan pita o pan árabe y vamos a ir colocando nuestra ensalada sobre el pan. ¡Gracias! 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 Gracias.